Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este lunes 4 de diciembre. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que siguen aconteciendo en nuestra nación. Y es que siguen habiendo comentarios y diversos análisis respecto a los discursos que se dieron la semana pasada por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Además, vamos a estar comentando sobre desde qué perspectiva se puede ver el hecho que Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la actual presidenta, esté en el poder. Eso podría ser como un triunfo, puede ser un avance para una situación de género aquí en El Salvador. Y además, con la apertura de la campaña electoral para los candidatos a diputados, cuáles son los temas en los que ellos y ellas deben centrarse. Eso y más con nuestra analista política, Bessi Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de tenerla por acá. Buenas noches. Un placer acompañarnos en el inicio de semana. Espero que el tráfico nos esté tratando bien ya esta hora, porque sí se ha puesto complicado el inicio de semana, primera semana de diciembre. Espero que estemos tomando las medidas y las precauciones para no hacer gastos innecesarios. En enero viene el mes, no mentiras, hay que comprar los útiles escolares. Sí, sí, no hay que olvidarse eso, hay que ver a futuro. Hay que empezar a ahorrar para eso. Y bueno, nada, pendiente del día a día, que el país es todo menos aburrido. Bueno, y ahí está la respectiva recomendación para que en diciembre, es cierto que nos puede gustar gastar, pero hay que ver a futuro también y pensar en la familia. Y bueno, vamos entrando en materia con ese primer punto, con ese primer tema, que es los discursos que el presidente Nayib Bukele dio la semana pasada. Y vamos comenzando con el primero, que se dio el día martes, donde el presidente viene y le dice al fiscal, le dice, le ordena que investigue a todo el gabinete. Y que mencionó también que él lo sabe todo, desde la perspectiva de que, mire, una vez dijo él, me comentaban que unos baños de allá de la frontera pues no servían. Entonces, si yo me entero hasta eso, pues entonces quiere decir que él sabe más de lo que uno podría imaginar. Bessy Ríos, su análisis respecto a ese primer discurso. El discurso del presidente es claro. Para empezar, le dice ladrones todos ustedes. Y señor fiscal, pues, un fiscal que es el hombre fuerte del Estado, el encargado de ver los intereses del Estado, que a mi parecer, desde mi perspectiva, no debió estar en esa reunión. ¿Por qué? Bueno, porque parte de la independencia de su trabajo implica que él no responde ni a los diputados que lo pusieron en el cargo, ni a la fracción legislativa mayoritaria que lo puso en ese cargo, ni tampoco responde al presidente del Ejecutivo, el Ministerio Público, debe mantener una independencia que no solo sea de escrita, sino que también debe parecer independiente, debe deberse la independencia. Para mi gusto, es de mal sabor verlo sentado hacia un lado del presidente. En todo caso, creo que pudieron haber utilizado otro tipo de figura, pero como la idea era dejar asustado a todo el gabinete, el presidente básicamente... ¿El gabinete se lo podría haber esperado? ¿O fue una sorpresa? Pues es evidente que todo el mundo está como asustado, como preocupado, creo que nadie estaba esperando esa gran regañada que les metieron, ese casi ladrones todos ustedes, y señor fiscal, usted que es el encargado aquí, el mero sabroso, me los investiga a todos, y que les quede claro que yo todo lo sé, todo lo veo y todo lo entiendo, porque me entiendo hasta de los baños sucios. Claro, es evidente que la salida del poder, aunque es de trámite, porque no creo yo que sea formal, es evidente en esta conferencia que no es una salida formal del poder, es decir, el presidente va a estar pendiente del poder, y de lo que deja ahí, va a estar vigilándolos a cada uno. Entonces, me da la impresión de que él tomó la decisión de hacer este llamado, un llamado bastante... Bastante fuerte, claro. Sí, bastante... Bueno, mañana utilizaba otro analista, un término que me quedé masticándolo, pero creo que vale la pena usarlo. Y le dejó cargado un revólver 38, casi a todos en la cabeza. Y le dijo, y aquí se me portan bien. Y que aquí, aunque yo pida los permisos, y que vean otro encargado, aquí sigo mandando yo. Es decir, cuando él les dice, no crean, que porque ahorita no voy a estar en las funciones, no vayan a pensar que de repente se les va a vigilar menos. No, al contrario, se va a fortalecer... Voy a tener más tiempo, le dijo todavía, voy a tener más tiempo para estarlo vigilando, voy a tener más tiempo para estarlo supervisando. Y es bien interesante porque, si se supone que se va a dedicar a su campaña, ¿verdad? Entonces es un, dejo el poder, pero no lo dejo. Entonces eso evidencia, ¿no?, de que las formas bajo las cuales él se va a dedicar a la campaña, además que esto es un proceso que no debería estarse dando, pero estamos arribando ante un proceso que no se esperaba y que no estaba contemplado por la legislación y por la Constitución. Entonces estamos arribando paso a paso a una puesta en escena que nunca habíamos tenido y que nunca se había configurado, al menos en la legislación, o se había propuesto porque no estaba contemplado la reelección inmediata. Ahora, podrán hablar de problemas de semántica, ¿verdad?, que me van a decir, mire, que no es reelección. Y yo, pues... Pero ahí el único que lo... Pero si la reelección ha dado al pueblo, pues... Pues sí, pero ahí el único que ha mencionado que no es reelección, sino que es otro mandato, Félix Ulla, de ahí los demás le dicen reelección. Sí, o sea, es decir, presentarse nuevamente al... Ah, no, yo he escuchado a muchos analistas que dicen igual, no, de que no es reelección porque no lo van a reelegir y no es que se quede ahí en el despacho presidencial por el artículo que dice ni un día más, no que él se va a correr y va a ser el pueblo el que decida porque el pueblo es el soberano. Bueno, bueno, cada quien tiene su acepción o su manera de decirlo. Lo cierto es que no está contemplado ningún protocolo ni procedimiento que se deba de llevar en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, cada una de las cosas que se está haciendo es una puesta en escena nueva, ¿verdad? Es un procedimiento que se va inventando en el camino, que se va ajustando de acuerdo a la forma. Bueno, por ejemplo, en teoría se supone que cuando el presidente va a pedir permiso tiene que presentarse a la Asamblea Legislativa y pedir, mire, yo necesito el permiso. Y para efectos de cualquier problema, mire, aquí le voy a dejar a mi designada, que ahí también hay otra discusión, ¿verdad? Que habla de que deben de ser ternas y de las ternas escoger a la Asamblea Legislativa. O sea, ese relativo, y yo me lo, me la llevo con cierto humor porque no hay ninguno de los designados a la presidencia que los haya debatido a la Asamblea Legislativa. En ninguna de las legislaturas. En todas las legislaturas, los designados que se pusieron a la presidencia, hombre, fue la terna que mandó el presidente porque al fin y al cabo él es el que ganó las elecciones y él es el que quiere decidir quién va a quedar en su lugar en caso que faltara. Ahora, creo que hay error en forma, número uno, que debieron ser dos designados porque nosotros no sabemos si le puede pasar algo a esta señora que ha sido designada la licenciada de Guevara. Imagínense, le suceda algo, se enferme, ¿quién va a quedar en lugar de ella? Por eso es que se deja designado uno y designado dos. Luego, el presidente debió, desde mi perspectiva, debió haber llegado en persona a solicitar el permiso a la Asamblea Legislativa y además también debió haberse presentado su designada a prestar juramento porque así como ha quedado, el procedimiento parece que es una encargada de despacho y no una designada a la presidencia o presidente en funciones, que en todo caso es presidente en funciones. Entonces, para ese alto cargo debió haberse juramentado. Creo que hay que cuidar las formas, creo que como es algo inédito, algo que no se debería de estar haciendo porque es algo que no debería estar pasando, pero ya está sucediendo, han tenido problemas en ajustar las formas. Ahora, algo que también la gente se puede preguntar, si es que las constantes visitas, y esto lo hablábamos en otras entrevistas, pero recuerden que aquí en Criterios necesitamos verificar esos puntos de vista de los diferentes analistas. Y es que muchos se han mencionado que si los comentarios del embajador norteamericano William Duncan, también de Brian Nichols, el encargado, para asuntos del hemisferio occidental, tienen muchísimo que ver con las decisiones que se han tomado en la actualidad. Es decir, ¿qué tanto Estados Unidos está metido en El Salvador? Lo que sucede es que creo que la oposición se quedó esperando los buques de guerra en el Puerto de la Libertad. ¿De dónde el siglo pasado? Se quedaron esperando a Rambo y a los Navy Seals y a los Boyna Verde que se bajaran y que tomaran el país y le regresaran la democracia a la oposición. Yo lo dije en tu programa y lo dije en otro montón de programas, si ese es su desvelo que los norteamericanos, con comunicados, con senadores hablando, con Sandra Torres allá hablando del gobierno, con eso iban a conseguir que se moviera la oposición de Nayib Bukele y que los norteamericanos condenaran, pues desde hacía rato no habían leído bien la lectura internacional. Observar el Triángulo Norte y agregarle Nicaragua. Guatemala está en una situación caótica porque no están dejando, y dudo yo que dejen que llegue al poder quien ganó la elección, que es el Grupo Semilla, el Movimiento Sevilla, con Bernardo. Honduras es otro relajo con el narcotráfico, que no logran hacer que funcionen los regímenes de excepciones sectoriales que han hecho, que están teniendo apagones, que nosotros tenemos años de que no tenemos razonamiento de energía eléctrica. Nicaragua con expulsión hasta de la compañía de Jesús. Perdoname, si los norteamericanos necesitan tranquilidad y controlar el flujo de migrantes hacia su frontera sur, ¿con quién se van a sentar? Es evidente que con ellos no, ¿verdad? Y con El Salvador. Porque, para bien o para mal, el régimen de excepción y la bota que le ha puesto a los salvadoreños en el cuello de esta administración permite tener un control social y el país es testado. Y la gente lo acepta, ¿no? Bueno, la mayoría. ¿Qué apresa los norteamericanos? Que tengas quieta a tu gente. Las formas es tu problema. Siempre y cuando vos tengas una buena relación conmigo. Y si geopolíticamente me sos importante, te quito las sanciones como a Venezuela y te compro otra vez petróleo. Me hago el tonto como en Nicaragua y no te sanciono. O me hago de la vista gorda y digo, el pueblo salvadoreño va a tener siete candidatos y el derecho a decidir si quiere o no mantener este gobierno. Ahora, cuando los norteamericanos se quieren meter, se meten. Tienes un ejemplo que acaba de pasar para que la gente no se vaya muy atrás en la historia. Suramérica. Castillo dijo que quería disolver el parlamento. ¿Qué dijeron los norteamericanos? Eso no se hace, vienen sanciones, la, 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 comunicados y los vamos a expulsar de aquí, de allá. Bloqueados los fondos del Fondo Monetario Internacional. Lazo hizo lo mismo. ¿Qué dijeron los norteamericanos? La soberanía de los pueblos, la autodeterminación, debemos de respetarlo. Depende del color del partido que esté gobernando el país y si ese color responde a los intereses de los norteamericanos. Entonces aquí hay que ser prácticos y pragmáticos. Y eso han sido los norteamericanos. O sea, vaya, sí, fíjense que está violando derechos humanos, sí, fíjense que han salido gente muerta, pero fíjense que ha reducido la migración para mi país. Y entre sus muertos, y que a mí me entre un montón de gente a mi país, como lo dijo el señor Mikul, ahí veían ustedes si votan por él, es cosa de ustedes, problema de los salvadoreños. Le preguntaron al embajador Duncan, mire, y usted ve que hay algún tipo de, no sé, de caos o de incertidumbre internacional porque el presidente se va a reelegir. No, no. Y es que no las hay. Y mientras la oposición no asuma y no entienda que este hombre o que el presidente actual se presentó a la reelección no sin antes haber negociado con quien tenía que negociar. Y el gran problema es que la oposición todavía sigue pensando que es un bicho tonto, que es un cipote que no sabe qué está haciendo, que es un muchacho que toma cualquier decisión, que es alguien que va improvisando sobre la marcha. Y no es cierto. Bien demostrado les tiene. Bueno, ayer subió el bitcoin a 40 mil dólares. Mil dólares, sí. O sea, después de haber estado en 15 mil, se dice... Perdóname, pero vos has tenido cualquier... Hay CF y hay un montón de economistas hablando de la catástrofe y el caos que se viene. Estamos en números negros. En tablas, si vos querés. En tablas. No estamos ganando, estamos tablas. Lo que compró, ahorita estamos taxas. Sí. Han dicho algo. Y eso es lo que la población observa. Y la población dice, hombre, está sesgado su análisis. Y por eso he perdido lo más importante que deben de tener los actores políticos. Y no me refiero solo a los de partidos políticos, sino que a los actores, a los analistas. ¿Por qué pierden credibilidad? ¿Por qué cuando quieren ponerse al frente de algún movimiento? ¿Por qué cuando quieren hacer señalamientos la gente no les cree? Por la falta de imparcialidad. Porque es evidente y, hombre, de verdad, de gratis la asesoría. En este país no va a ganar ningún... Ni se va a posicionar ningún candidato mientras no reconozcan lo bueno que está haciendo esta administración. Y eso está documentado en encuestas. Bueno, así nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. Y volvemos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena. La farmacia de todos. Y es que siempre en el análisis sobre la situación de la reelección, muchos se preguntan realmente cuál fue el punto medular en el cual Estados Unidos cambió su postura o simplemente Estados Unidos ya sabía hacia dónde iba a ir con respecto a este tema. Porque primero hablaban sobre que la reelección estaba prohibida, que había que respetar los procesos, que había que restablecer el Estado de Derecho. Pero posteriormente hay un cambio, hay una transformación en el cual Estados Unidos dice bueno, si hay reelección, será cosa de los salvadoreños. ¿Sí? Y nosotros ahí no vamos a decir nada más. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿en qué momento Estados Unidos hace ese cambio de paradigma, ese cambio de visión? Bessi Ríos, contésteme, por favor. El cambio de los norteamericanos, para el que está pendiente de lo que sucede al acontecer de la coyuntura nacional, fue el día que cambiaron a la encargada de negocios. El día que la encargada, Jaymanes, fue retirada y colocada al Comando Sur y ya pendiente de Sudamérica, la seguridad desde esa perspectiva, ese día cambió porque cuando se nombra a la nueva encargada de negocios, búsquenlo. El día que vino la nueva encargada de negocios, lo primero que hizo fue darle el retweet al presidente de El Salvador, porque acababan de hacer una captura de un submarino que contenía droga y era a cierta distancia, no sé qué, y era una cantidad de droga impresionante. Entonces, decía la encargada de negocios que estaba agradecida con el presidente Bukele y su trabajo y lo que venía haciendo. Luego de eso, como al par de semanas, quitaron a Buman, que era el encargado de política, a profundizar más el tema de que esto iba cambiando. En septiembre de 2021, previo a esto, en septiembre de 2021, los norteamericanos sacaron un comunicado a raíz de la resolución de la Sala de lo Constitucional, de la resolución de la Sala, que la resolución decía que se podía lanzar nuevamente o presentarse a las elecciones. Sale un comunicado, la embajadora encargada de negocios de Maneces hace una declaración bastante fuerte de que ellos no reconocen eso. En el ínterim, no, en lo que quitan a esta embajadora, llega la nueva encargada de negocios, que llega a darle retweet al presidente, quitan al encargado de política, anuncia al presidente Nayib Bukel que sí va a correr por la reelección. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se quedó en silencio. No dijeron, miren, nosotros queremos rectificar nuestra... Porque cualquiera te puede decir, no, pero ahí está la postura de los norteamericanos. Sí, perdón, pero hay que ser y parecer, vea. Porque nada le faltaba decir al Departamento de Estado, nosotros rectificamos nuestra posición de septiembre de 2021. Sí, claro. Pero no dijeron nada. Luego de eso, venía el reloader de la lista Angels, después de que habían sancionado funcionarios de la actual administración, porque esto es una lista que se lanza para varios países. Y vienen funcionarios del FMLN. A ver, estoy hablando de cuatro cosas donde estaba clarísimo que los norteamericanos ya habían dado un giro de 180 grados. Algo ya había cambiado, ya se había transformado. El presidente, viene, nombran el nuevo embajador Duncan, ese fin de semana el presidente se presenta a las internas de su partido y la gana. Sí, ni quiere iniciar la competencia. Lo digo, martes, miércoles recibió al embajador, ya como electo de sus internas para candidato. Después de eso, viene el señor, viene la inscripción que él hace, ¿no?, en el Tribunal Supremo Electoral hasta el último minuto. En esos días recibe a don Nicholson y lo primero que le cae en los medios, le pregunta, mire, y entonces, y nos van a dejar solos casi, porque yo vi varios periodistas así y entonces nos van a dejar solos. Y él entonces les dijo, no, yo no me vengo a meter aquí en problemas de ustedes. Así, de verdad, palabras más, palabras menos, ahí vean ustedes y van a tener en qué elegir. Si ustedes lo quieren reelegir, es cosa de ustedes. Nosotros creemos en la autonomía de los pueblos y la libre determinación de esto. Bueno, en clase, compañera. Entonces, y luego viene la señora encargada de comercio a decirte, mire, aquí es, aquí va a ser, aquí vamos a ser. Y tanto que han criticado el tema de Google y la de comercio, Nicholson y el mismo Duncan, cada que pueden te mencionan que Google está en el Salvador. Que entonces ya uno termina de cuestionarse, bueno, ¿y cómo es la onda? Pues, ¿es que de verdad compramos el servicio o es que les vamos a dar un espacio, no sé, de taxes free, ¿no?, para que no paguen impuestos y puedan hacerlo del hub tecnológico que dijo la secretaria de temas económicos. Pero dejarla de secretaria de temas económicos. Después aparece el de seguridad de la camala. Ya, y ojo, otro dato. Cuando viene Nicholson, ¿con quiénes se reúnen? Ciertamente con el gobierno. ¿De la empresa privada con quiénes? Con los bancos. Sí, pues luego. Ajá, ¿a dónde estaban las demás familias? Eso es un evidente desplazamiento del poder hegemónico y económico del país. No se reunió con los Simán, no se reunió con los Poma, con los Bajaya, con las familias tradicionales millonarias aquí. La de asuntos económicos se reunió con ellos también. El de seguridad se reunió con ellos también. Ellos quedaron completamente relegados al mar. A lo que se quedaron es a decir, se reunieron con la UCA. Y la UCA le dijo, pues sí, Nicholson se reunió con la UCA. Pero que dijo al día siguiente, sí, sí. Sí, hay violaciones de derechos humanos, pero el tema de seguridad está bien y no nos vamos a meter. No sé si quieren, sigan. Exacto. Entonces, esos pequeños triunfos de decir, pero se reunió con nosotros. Bueno, el que vino de seguridad se reunió con un par de organizaciones de sociedad civil. Vaya, vaya así, hola. ¿Cuál es la queja, niño? Ah, va, está bueno. Va. Adiós. Ahí. O sea, si no lo ven con esa claridad, es bien preocupante porque tenés que tener claro en qué terreno estás para tomar las decisiones correctas. Sí. Si estás viendo que el socio principal que necesitas para desestabilizar este gobierno a través de... No está estabilizando malas. Exacto. Está tomando otro camino. A partir de eso usted plantea la lectura de que la oposición no logra entender que el camino para ser una competencia es tratar de reconocer la cosa buena del presidente. Ha tenido un sangramiento de sus cuadros estratégicos. Hombre, no identificar a quién iba a poner de designado. Es que poner al hermano el día de la inauguración de la Vinaes fue como le haces al gatito con la lámpara y todo, ya, 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 y te trata la lamparita, la lamparita, la lamparita, y chas, les metió a la mujer más importante de esta administración, a la mujer más poderosa de esta administración, la que goza de toda la confianza, porque eso era lo que yo les decía. Fuera de todos los procedimientos que ya están, el morbo está en saber quién es el designado. Así es. Tiene que ser de su círculo de poder más cercano. Entonces, claro, eso lo teníamos, era evidente, entonces por eso se hablaba que tenía que ser algún pariente. Pero no sabíamos que una mujer con bajo perfil, porque ha tenido bajo perfil, a pesar de los cargos que tiene. De hecho, para muchos no sabían que estaba en casa presidencial. Los cargos que tiene son cargos de poder real. Y aquí nuevamente la lamparita, Carolina Recinos, Carolina Recinos, que es la superministra, ¿no es qué? Todos los medios, paja. Manda más esta señora que Carolina Recinos y todo el resto de mujeres desde el gabinete juntas. Esta mujer goza de la confianza total de la familia Bukele y les administra la plata. Actualmente en casa presidencial ella es la que decide quién se le paga y a quién no. Es la encargada del pisto, y perdónenme, pero la encargada del pisto manda más que cualquiera. Y sin necesidad de andar teniendo exposiciones políticas, como lo han hecho otras funcionarias mujeres en esta administración. Como dice, calladita la boca estaba comiendo con la cuchara más grande. En el tema del poder. Y ha quedado evidenciado que después de sus hermanos, que es el círculo de poder más cercano y de confianza del presidente, es esta mujer. Por eso es que es evidente que cuando hace el discurso por todos los funcionarios y ladrones, todos ustedes. Menos que me he usado, para mis hermanos y para mí, a menos nosotros, acaba. Y la gente que nosotros tenemos evidenciada de poder. Entonces, hay muchas mujeres que han estado discutiendo y se ha querido manejar en redes. La primera mujer presidenta de El Salvador, no decir nada. Yo no sé si nos tenemos que alegrar de eso, porque también tenés que ver las formas en las cuales se llega a ese tipo de lugares. Uno. Y dos, desde el movimiento de mujeres, nosotras siempre estábamos pendientes de que la gente que llegue a ciertos círculos de poder, lleve al menos una agenda de tratos mínimos, que para el caso no es. Precisamente sobre ese tema, nosotros queremos hablar en el siguiente bloque. ¿Es ella la mujer más poderosa actualmente de este país? ¿Era ella la más adecuada para asumir las funciones de la presidencia? Bueno, ¿qué tal si lo analizamos? Tras la pausa comercial. Fíjense, desde los tiempos de Prudencia Ayala, de la legendaria Prudencia Ayala, que fue la primera mujer, no solo de El Salvador, sino de América Latina, en intentar correr por la presidencia, a pesar que al final se le bloqueó, la lucha por las mujeres para acceder al poder ha sido constante. Desde el hecho de luchar para que se les diera el derecho al voto, hasta hace ya un par de décadas de llegar a la vicepresidencia, pero en este país ningún partido y ninguno total le ha dado la oportunidad a las mujeres de ser candidatas presidenciales. Ni siquiera a eso hemos llegado. Bueno, ni siquiera jefas de partidos políticos. Sí, ni siquiera eso hemos tenido. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede ahora? Aparece Claudia Juana Rodríguez de Guevara como la presidenta encargada del Ejecutivo, la presidenta encargada de El Salvador. Para muchos esto podrá ser un orgullo, porque presenta una idea de que se está luchando a favor de la equidad de género y a favor de que las mujeres tengan mayor acceso al poder, a esos puestos de decisión. ¿O es todo lo contrario? Por favor, Bessi. Mira, yo he escuchado ya un par de publicidades ahí de que hay que sentirse orgulloso, porque es primera mujer, no sé qué, no es más. Yo creo que hay que cuidar las formas, porque ella llega por los niveles de confianza que hay en relación al entorno de poder del presidente Bukele. Claro, es muy admirable que sea una mujer la que haya conseguido tener esos niveles de confianza, en el cual la familia le entrega el control de las finanzas de sus empresas, lleva el control de las finanzas de la actual administración, la secretaria privada del presidente sustituyó a Caranuna Recinos en el tema de las becas, está en directiva en la DOM, es decir, está en cantidad de cargos que tiene de confianza que evidencia una relación muy armónica con la familia Bukele y su grupo de poder, que es la que la coloca en esta condición. Ahora, para como mujer poder tener orgullo de ser, desde mi perspectiva como feminista, de otra mujer en un cargo de poder real, porque lo tiene, es que también lleva hacia la par una agenda de reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero alegrarte porque una mujer llegó al poder, pero no lleva esa oportunidad no va a ser aprovechada en función del resto de mujeres. Sí, porque no es que ella vaya a establecer un plan de gobierno para seis meses, eso ya está decidido. O a cambiar la realidad de las mujeres, o a hacer una influencia con el tema de las mujeres, quizás términos positivos para las niñas y las adolescentes, el tema de si puede llegar a estos cargos, o sea, no es solo para los hombres, si puede llegar ahí, que es positivo, está bien, pero lejos de eso un cambio real en las estructuras de desigualdad de las mujeres, pues no. Entonces veo bastantes al lado de los pelos que habrá que celebrar con bombos y platillos, que es una mujer la que se ha quedado en cargo de designada en este momento histórico. Además todavía hay bastantes cosas que no han quedado claras, porque no hubo juramentación, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿es designada o presidente en funciones? ¿Irá dar un discurso o no ir a hablar? ¿Será poder real o simplemente es la forma? O en realidad ni es designada ni es presidente en funciones, sino solo encargada del despacho. También todo eso no ha quedado claro hasta el momento, ella no ha salido ni ha hablado, y se supone que hoy por hoy es la mujer que ostenta el poder real en este país. Entonces, eso también te deja así como bastantes más preguntas que respuestas, y lo único que queda evidenciado es que el presidente Bukele salió, pero no salió del poder. Es decir, me voy pero me quedo. Es el, me voy a divorciar de vos, pero yo me voy a quedar en el cuarto de la parve, ahí vivimos en la misma casa. Es bien interesante, yo creo que el mejor ejemplo coloquial que usted puede tener de lo que ha pasado con la actual administración, que el presidente Bukele es aquel esposo que tiene en la casa del Fondo Social con su esposa, ya no se toleran, y le dice, bueno, nos vamos a divorciar, pero yo de la casa no me voy, me voy a quedar en el cuarto de la parve. Porque es eso lo que ha pasado hoy por hoy. En realidad es que salió, pero no salió del poder. Ahora, pues es evidente que el tema de tener el control del Estado no es cualquier cosa, si estamos hablando de la administración de la cosa pública, cualquier, imagínate que ese discurso que les dan, a sus funcionarios, de los voy a seguir vigilando. Estoy viendo, muchachos, como aquel anuncio de hamburguesa. Algo que se me estaba escapando, Bessy, y es la situación de que Estados Unidos le está pidiendo, a ver, a cambio de no meterse con la reelección, Estados Unidos le pudiera estar pidiendo al presidente Bukele que le entregue un par de funcionarios por ahí. Pues mira, no sé si a cambio de no meterse, creo que los norteamericanos siempre esperan su momento. Por ejemplo, en el caso de Honduras, no se metieron con el tema de la reelección de Hoag hasta que Hoag perdió. O sea, los norteamericanos saben cuándo se van a meter y es cuando el persona que están apoyando pierde el poder. Entonces, pero creo que también han sabido medir que está bien difícil que el entorno electoral cambie con relación al futuro muy evidente triunfo del presidente Nayib Bukele, que hay que ver con cuántos que va a ganar, ¿verdad? Con cuántos diputados va a quedar, con cuántas alcaldías va a quedar esta administración. Y entonces, ahí es donde uno observa como los norteamericanos se sientan y como se dice, que se han echado. Se han echado esperando qué es lo que van a hacer. Mira, la captura. En política, yo sigo creyendo que no hay nada, nada, que es una casualidad. Y, ups, pasó esto, ¿verdad? Creo que la captura del croc en México y su traslado a los Estados Unidos y el guiño que hace el presidente Bukele en redes, a mí me dice, yo he leído, yo he escuchado cualquier cantidad de posiciones y siempre me quedo preocupada cuando los analistas de la oposición y la gente de la oposición desdeñan ese tipo de circunstancias y creen que ven un tema de falta de madurez del presidente. Cuando nos ha demostrado por cuatro años y medio que cada paso que da la lleva calibrada o la lleva medida. A mí me suena con ese guiño de ojo de nosotros sabíamos dónde estaba y nosotros lo entregamos. Lo negociamos, se los entregamos, no importa lo que hable allá, porque él podrá dar misa, mientras Nayib Bukele no pierda el poder aquí en El Salvador, no se lo van a poder llevar. Y mientras allá no hayan iniciado ningún proceso de investigación de lo que se esperaría que deberían de hacer, él no se va a mover de aquí y va a seguir manteniendo sus formas aquí en el poder. Entonces, luego de eso, en ciertas zonas en Estados Unidos donde dominaba la pandilla de los números y que daban órdenes desde El Salvador y de los penales para muertes en esa zona, te sale el comisionado, te sale el del condado diciendo que se acabó esa relación, que ya no hay órdenes de El Salvador, que el régimen de excepción ha conseguido controlar la delincuencia no solo en El Salvador, sino también en esa zona de los Estados Unidos, Merina, me parece una zona ahí, y que ellos han viajado, vinieron sin bulla, a ver cómo estaba lo del régimen de excepción, porque ahorita están viendo que hay una transformación en la pandilla, y no solo la de los números, sino la de la letra. O sea, es decir, si no entiende la oposición que el triunfo en seguridad es real, y es real porque la gente lo vive en los territorios, y lo reconocen los norteamericanos, y siguen dando un discurso donde dejan entrever o entrelínea de que si llegasen al poder, en un hipotético caso, van a revisar el régimen de excepción, que es para mucha gente el temor de que regresen las pandillas a los territorios, van a seguir perdiendo elecciones. Ahora, Bessi, recientemente ya se aperturó la campaña electoral para diputados. Desde esta perspectiva, y hablando desde la oposición, en qué temas se debe centrar y qué también no deben hacer si consideran todavía que se pueden ganar un voto desde la población para no darle los 60 diputados a nuevas ideas. ¿Cuáles deberían ser los temas centrales y en qué ya no se deberían enfocar? Y creo que una de esas circunstancias es lo que usted está diciendo. O sea, estar criticando constantemente al régimen de excepción en lugar de presentar nuevas propuestas, tal vez eso no sea nada beneficioso. Es que no se han presentado propuestas desde la oposición. La oposición lo que no ha parado es de presentar escritos al Tribunal Supremo Electoral, peleándose con... que evidentemente dentro del paso de la historia existirá en algún momento que la historia te juzgue, ¿no? Y te diga que sí es inconstitucional. Pero también la historia va a juzgar a esta oposición que se dedicó año y medio a estarse reuniendo para sacar un frente amplio, un frente amplio que no funcionó, donde no sacaron una sola candidatura, sino que dejaron en evidencia que son egoístas, que son cortoplacistas y que tienen visión miope, porque no pudieron ver el futuro y decidieron sacar varias candidaturas, dividiendo el poco voto que tendría la oposición en un archipiélago de candidaturas. No trabajaron una propuesta legislativa porque es el legislativo el que controla al Ejecutivo, sino que quisieron pelear la batalla de Goliat pudiendo haber trabajado un pool de candidaturas con dos o tres candidatos por departamento, muy bien posicionados, muy bien mercadeados en red, pudieron haber hecho alianzas entre el partido. Ahora en el FMLN, en nuestro tiempo vamos, presentamos a Claudia Ortiz en la libertad como diputada para que sea la... Tal vez uniendo fuerzas hubieran rascado más diputados, pero se dedicaron a pelear con el molino de viento, nuevamente Nayib Bukele le gana la narrativa y la retórica, a pelearse con la candidatura, a luchar por la candidatura. Y muchos candidatos pasaron de ser de candidatos a activistas políticos. Dejen a las ONGs que las ONGs recojan las violaciones a derechos humanos, documenten la falta de procedimientos, que se peleen con esta candidatura. Dejen que las asociaciones de abogados se pronuncien. Déjenlos a ellos. Y usted dedíquese a su campaña, porque en El Salvador, como en el mundo, se llega al poder a través de las elecciones y las elecciones se ganan con votos. Si usted no consigue que la gente vote por usted o lo vea como una alternativa, usted está perdiendo su tiempo. Porque yo no me voy a meter a un juego electoral para ir a perder, perdón. O solo para ir a cobrar notoriedad a que me vean que soy candidata. Véanme cuál es mi mejor perfil. Y a dedicarme a... A pura demanda de inconstitucionalidad no lo van a lograr. Y a estarme peleando con la actual administración cuando estoy viendo que estoy material de memes, desayuno, almuerzo y cena para todos los youtubers y todo este montón de gente. Hay mucha gente que es patán y vulgar. Pero estoy viendo que no me estoy volviendo una alternativa. Es evidente que ha quedado evidenciado que hay violaciones a derechos humanos y la gente lo reconoce. Pero ¿qué es lo que está haciendo la gente según las encuestas? Molesta con esto lo que hace es no darle el voto al presidente Bukele. Pero esta molestia no se traslada en un movimiento de electorado hacia arena, hacia el frente, a ninguno de los partidos. Es decir, puede estar... Prefieren no ir a votar. Exacto. En esa circunstancia y con eso cierro el bloque de que la fracción que está descontenta con el presidente Bukele por alguna que otra cosa también está viendo que no va a jalar para el lado de la oposición y entre la oposición y no votar prefiere no votar o al menos así como se va. Eso se evidencia en las últimas encuestas. Prefieren no ir a votar, no presentarse a la elección antes de correr de regreso a los brazos de los partidos históricos o de los nuevos que quizás son demasiado nuevos y no se conocen. Y ahí es donde surge la pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Es del presidente Bukele o es de ustedes oposición que no han conseguido volverse una opción atractiva como que para la gente decida correr el riesgo? Bueno, y así con eso nos vamos a trasladar nuestra siguiente pausa comercial y volvemos con criterios. y es que siempre en el tema de qué es lo que los candidatos a diputados deberían proponer y qué es lo que no deberían hacer suponiendo que en verdad desean que la gente les dé algún diputado o diputada en la asamblea legislativa también uno se pregunta si uno de estos temas centrales debería ser el tema de los derechos de las mujeres porque se ha investigado que cada semana hay por lo menos un feminicidio y en esas circunstancias es una buena opción y es pertinente justo y necesario centrarse en los derechos de las mujeres de parte de la oposición por favor Bessi Ríos pues es Hormusa el que ha sacado el último estudio al que te hacías tu referencia de enero a noviembre de este año se ha identificado un feminicidio por semana los altos niveles de tasas de impunidad son graves en los últimos rachas de feminicidios que fueron continuos vimos una reunión de hombres en casa presidencial decidiendo que hay que sacar soldados a la calle para cuidar a las mujeres cuando el tema de los feminicidios se da en los hogares y son por sus parejas por sus compañeros de vida quienes son los principales agresores entonces sacar tropas a la calle no iba a proteger a las mujeres tendrías que tener un soldado en cada casa cuidando a las mujeres para que el hombre no la golpea o no la maltrate ese tipo de errores en las políticas públicas pasan por no buscar a la gente que lleva los estudios y que conoce del tema y que conoce de la temática y sabe más o menos por dónde entrarle a esta situación ahora bien los diputados y diputadas deben de ya están tarde súper tarde pero ya hace rato debieron de haber estado presentando propuestas de qué es lo que deberían qué es lo que ellos presentarían a la asamblea legislativa independientemente de qué pase de lo que ha estado pasando que presentan cualquier iniciativa como la eliminación del IVA la canasta básica y lo que sucede es que los dejan en visto los de la bancada mayoritaria entonces no retoman las propuestas de ellos para no darles el reconocimiento y el rédito aunque esa es una práctica histórica que se la hicieron ARENA y el FMLN siempre de que por muy buena que fuera la propuesta de ARENA el FMLN no le daba los votos y viceversa por aquello de no hacerle el juego al otro esto se los está digamos aplicando o repitiendo la bancada mayoritaria que es un grave error y es para mí un desatino porque al final del día se trata de que la ciudadanía esté en mejor condición y ese es el trabajo de los diputados y diputadas los diputados y diputadas deben en primer lugar dejarse de estar peleando con el tema de seguridad yo no creo en ponerse así de arrastraditos como he visto a varios diputados que van por otro partido pero están llorando y pidiendo a gritos que voten por el presidente y vea como que no tuvieran su propio partido un poco esas arrastradías hay que tener un poquito de dignidad pero creo que la oposición puede presentar buenas propuestas tiene buenos perfiles presentar una agenda de trabajo de que harían evidenciar y documentar que hay comisiones que no se reunieron una tan sola vez en esta legislatura más que la vez que se reunieron para archivar toditos los expedientes que tenían que no ha presentado la actual bancada una iniciativa propia surgida de ellos sino que todo ha sido enviado desde el ejecutivo a través de los de los ministros y demostrar pues que ellos pueden dar legislaciones que no van a hacer piedra de tropiezo de esta administración porque es importante la gente muy a pesar de que quizás esté reconociendo que no es bueno darle todo el poder a la actual administración también tiene claro que ponerle una oposición y sobre todo una oposición que no logra articular un buen discurso y que deje entrever de que si llegan a sacar más diputados van a detener al actual presidente en no mucho cuadra porque la gente se retrotrae al 2020 que le bloquearon los presupuestos que le interpelaron los ministros que volvieron Edruy al ministro Merino Monroy verdad de tanta interpelación que le hicieron y el ataque que hubo a las Fuerzas Armadas que fue tanto el desentono de redes sociales y de la población que la interpelación de Merino Monroy empezó una mañana y a las tres media de la tarde empezaron los diputados de ARENA y el FMI a decir no miren no es contra el cuerpo uniformado es con él es el procedimiento nosotros no tenemos nada en contra de la Fuerza Armada ese tipo de errores no deben de seguirse cometiendo creo que el evidenciar que un voto hacia ellos es un voto sí que va a ejercer el control que corresponde pero que no va a ser pieza de tropiezo que van a ser oposición no alguien no un oponente no no que sea una oposición propositiva que proponga que apoye que genere diálogo y discusiones de altura porque el problema es que tenemos una bancada mayoritaria que tiene cualquier cantidad de personajes ahí vulgares y patanes que han hecho que baje el discurso a lo más rastrero y más mínimo del piso pero también tenemos una oposición que se baja a ese nivel tener diputados y diputadas que se bajan al nivel del charco y eso nos hace daño si algo yo recuerdo históricamente de las oposiciones de izquierda en este país es que siempre se dijo que ahí estaba la gente que pensaba la gente que argumentaba la gente con análisis claros y certeros la gente que no se inmutaba que no caía en el jueguito fácil que no se enojaba la gente que podía seguir hablando y teniendo una discusión con criterio y con posiciones fuertes y documentadas sin gritar sin altisonantes sin ser vulgares siendo una oposición de pensamiento claro es decir esa oposición se acabó no hay vestigios se terminó se terminó se terminó bueno que ahí está la famosa frase que siempre se le dijo al doctor Dada Iresi es que doctor usted tiene una razón si el problema es suyo que no tiene los votos bueno que nos terminen que le terminen así una una discusión a los diputados y diputadas de oposición tienen razón técnico pero no tienen los votos y no vamos a votar por ustedes siguiente tema pero queda evidenciado de una oposición que piensa que propone y que no se va en las cascaritas y no se va como el gato con la lamparita saltando y maullando no se rebaja ese discurso eso es lo que hace falta pero es que aquí de verdad que la bancada mayoritaria se ha dado cuenta que el bebé lloró entonces como toda niñera lo pellizca y le sacan lo peor de lo peor a estas fracciones legislativas ojalá que encuentren y se enrumben porque este país necesita una posición que logre hacerle el contrapeso al poder el poder absoluto no es bueno porque el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente bueno y es así como nos traes la damos a nuestra última pausa comercial y regresamos en el último bloque de criterios a fin de cuentas para los próximos dos meses que se avecinan en la oposición cuál es la visión que se puede ver que se puede analizar de la oposición realmente le hará un contrapeso a nuevas ideas le hará un contrapeso al presidente Bukele o realmente los constantes errores que hasta la fecha se han podido evidenciar van a terminar beneficiando tanto el presidente como a la bancada gracias por favor si aquí hay un grave desventaja y una gran desigualdad eso es importante mencionarlo la oposición no ha recibido la deuda política y sin plata pues tienen un bien empedrado el camino y cuesta arriba y van descalzos entonces está complicado claro porque nosotros estamos acostumbrados a esta campaña millonaria de publicidad en la cual varios estudios decían que para Pucheca para ser presidente en este país tenías que gastar 25 millones de dólares 40 millones de dólares en publicidad lo cual es en un país con tanles niveles de pobreza es una falta de respeto que se gastaran esas grandes cantidades de dinero para quedar de diputado de alcalde o para ser presidente estamos acostumbrados a ese tipo de campañas de las vallas de ese montón de anuncios en las cuñas de radio la trasera de las bucetas el montón de mensajes en el horario premium los cintillos en los periódicos digitales es decir ese bombardeo que la gente decía que asco que asco estar en campaña por Dios no puedo encender ningún aparato no puedo asomar la nariz por la ventana si no me topo con la cara de un candidato y planchada porque además abusan del photoshop hoy no se ve y he escuchado a gente que dice parece que no estamos en campaña mira hay mucha gente que está disfrutando la tranquilidad de no estar en ese relajo pero deben de ser creativos los partidos deben necesitar mucha creatividad y ahí es donde va el tema de presentar propuestas y las redes sociales son gratis aprender a moverse en redes sociales y esa ojalá logren darle vuelta a la mesa porque esa betalla se la ganó el presidente Bukele desde 2018 desde luego también las redes sociales van a jugar un papel sumamente importante Bessy hemos llegado al final del programa pero no nos vamos sin antes agradecer por cada uno de sus criterios en torno a todos los temas nacionales un placer un gusto espero que tengan una buena semana la primera de diciembre nuevamente y acuérdese escuche a todo mundo para que usted forme su propio criterio exactamente y tal cual así como decimos recuerde que el criterio más importante lo tiene usted que descanse feliz noche Criterio una entrevista de Mix de Medios que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones criterios 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 ¡Gracias!